Bueno, vamos a escuchar cómo nos quedó esa progresión de acordes que escribimos, a ver qué tal. Si no nos gusta, hacemos una corrección, es el trabajo musical, pues. Vamos a escucharlo suave y analizando a ver qué tal que hicimos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.